Santo del día 11 de agosto, Santa Clara de Asís. Clara significa vida transparente. Santa Clara de Asís nació en Asís, Italia, en 1193 o 1194. Falleció en el año 1253. Fundadora de las religiosas franciscanas llamadas Clarisas. Su padre pertenecía a una de las familias de mejor linaje de la ciudad y su madre era una dama de profundo sentido cristiano. Cuando tenía 18 años, subyugada por el ardor evangélico de su compatriota San Francisco de Asís, que acababa de poner en marcha la nueva fraternidad, Clara se confió a su dirección, abandonó su casa y en la capilla de la Porzúncula donde vivía San Francisco, tomó el hábito de manos del santo prometiéndole obediencia. Inmediatamente fue confiada por Francisco al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas. Allí tuvo Clara que vencer la enconada oposición de sus parientes. Quince días después, Francisco le procuró un asilo más seguro en el convento de San Ángelo Impanso, en las estribaciones del monte Subacio, donde fue a unírsele fugada también, clandestinamente, su hermana Inés. Posteriormente, San Francisco dispuso para Clara y sus imitadoras una vivienda adaptada al ideal de pobreza y sencillez que ella misma anhelaba, junto a la pequeña iglesia de San Damián, restaurada por el santo. Y en ella se instaló el pequeño grupo de damas pobres, llamada luego Clarisas, formado inicialmente por Clara de Asís y otras tres compañeras. La comunidad femenina imitaba en lo posible la de los hermanos franciscanos. Durante cuarenta años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. Su vida era de gran austeridad y muy rica en obras de caridad y piedad. Se cuenta que alejó con sus oraciones a los sarracenos que asediaban la población de Asís. Santa Clara de Asís escribió una forma de vida en la que insistía en la pobreza y que fue la base para la regla que ella misma redactó con posterioridad, 1247 a 1252. Adaptación para las religiosas de la regla franciscana. En 1253, una bula pontificia aprobada solemnemente la regla que había compuesto. Murió en 1253 y fue canonizada en 1255. Su resto descansan en la cripta de la iglesia dedicada a la santa en Asís. Su fiesta se celebra el 11 de agosto.